El gobernador Ricardo Chavarría Uria sostuvo una mesa de diálogo con los consejeros de la provincia de Cajatambo y autoridades locales, para informar sobre el avance de los proyectos y obras que ejecuta el gobierno regional de Lima. Ante las consultas hechas por parte de los concejales, los funcionarios regionales detallaron la situación actual de cada obra en el sector agrícola, transporte e infraestructura. La Dirección Regional de Agricultura indicó que se han invertido más de 5 millones de soles para la construcción de canales de riego, entre otros. En el proyecto de Chirupuquio, que tenemos 2.440.000, en el proyecto de Puzgo, que tenemos 1.600.000, y en el proyecto de Juntucancha, que le incorporamos 1.000.000 para dar inicio en este año. Asimismo, la Gerencia de Desarrollo Económico indicó que el programa Procompite ha beneficiado 9 planes de negocio para la suma de más de 1.400.000 soles. Tenemos un monto de inversión de 1.400.000 en Cajatambo. Los plantones de espalto, los 18.153.000 deben estar llegando el próximo año en enero. De la misma forma, en el sector educativo, la actual gestión regional ha entregado a los modernos colegios Andrés Aperino Cázares en Nunumia y Honorio Manrique Nicho en Gorgor. Asimismo, las maquinarias pesadas intervienen en el mejoramiento de las carreteras en la provincia altoandina.